Es difícil que actualmente encontremos ídolos en verdad que adoren quedarse con la camiseta de un solo equipo, que adoren quedarse en una institución sin importarle los recursos económicos y sobre todo que a pesar de los altos y bajos continúen siendo referentes en los equipos en dondequiera que estén. Y este es el caso de un futbolista, de Javier Pinola, un latino que fue a Alemania y se convirtió en ídolo. Tanto así que le hicieron una tribuna al actual zaguero central. Así que quédense porque les contaremos así, muy breve, la historia del futbolista argentino. Y fueron 10 años los que pasó Javier Pinola en el club Nürnberg. No pasan en vano porque estuvo más de 400 partidos. Y con esa camisa nunca abandonó el club de sus amores, que es como el actual futbolista de River Plate lo menciona. Incluso recibió apetitosas ofertas de otros clubes de la Bundesliga, de Europa, pero permaneció fiel a su corazón. Su esfuerzo y su fidelidad se vio recompensado cuando ganó la Copa de Alemania en el 2007 con ese equipo bávaro. Pero la relación de Javier Pinola con esta institución va más allá simplemente de ganar títulos, de ganar partidos. Es una fidelidad a un club donde le dieron la oportunidad para triunfar en Europa. Y Javier Pinola lo hizo quedándose en la institución por mucho tiempo. Y fue tanto así que la tribuna actualmente, como lo estuvieron viendo en imágenes anteriores, quiso ponerle el nombre a Javier Pinola con la camisa de la selección, con la camisa del club. Es actualmente un futbolista para River Plate. También está siendo muy importante. Podría convertirse también en ídolo en la camiseta de la banda cruzada. Pero en Alemania hizo lo suyo. Le entregó su corazón a un equipo alemán. Y el club alemán le devolvió todos los amores, toda su fidelidad. Pero creando que para muchos es un mérito tener una tribuna, tener la 12 que es tan importante para los futbolistas. Que lo apoyen demasiado, que lo griten, que lo alienten y más. Creándole una tribuna, eso da mucho de qué hablar. Para que un latino que fue brilló en Europa y el mérito está o estará puesto al menos por muchos años en el fútbol alemán. Si ustedes conocían la historia de Javier Pinola, quiero que nos comenten cuáles son otros ídolos latinos que podemos encontrar en Europa. Inclusive tanto así para ponerle una tribuna. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártanlo y nos vemos más adelante con más incógnitas de futbolistas que triunfaron con perfil bajo. Chao, chao. Chao, chao.